hola bienvenidos a nuestro canal novelas turcas hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 149 de esta quinta temporada comencemos recordemos que el capítulo anterior acaba con fidan ella está regresando a la celda con las demás presas y aparece su amiga nesrin nesrin la toma del brazo y fidan le pregunta qué sucede nesrin le dice que acaba de hacer un gran trabajo fidan le pregunta qué hizo y ella le dice que la presa con la que hablaron hace rato no les dio la información correcta pero allí está nesrin para salvar el día fidan le dice que le diga qué pasa y no le haga perder la paciencia nesrin le dice que ella acabó de escuchar que era lo que melec hablaba con que dar y zizek en secreto fidan le pregunta de qué hablaron y nesrin le dice que melec dijo que su abogada pidió una apelación estaban diciendo que tenían nuevas evidencias buenas que podían liberarla de todos los cargos fidan se sorprende y le pregunta si es verdad eso y nesrin le dice que sí acabó de escucharlo fidan sólo la mira y nesrin le dice que también hablaron de kimet dijeron que ella pagaría por todo lo que hizo fidan se sorprende y nesrin le dice que según ellas la liberación de melec es segura fidan empieza a enfurecer mucho en ese momento melec pide permiso para salir de la celda e ir al baño va al baño y fidan y nesrin se quedan mirándola melec se va y fidan le dice a nesrin que sí melec saldrá de allí pero vamos a ver si sale viva o muerta y ambas empiezan a reír el capítulo de hoy comienza con kerem lo vemos en su habitación recostado y pensando en asli y en todo lo que le dijo el día que rompió el contrato kerem se siente muy triste por otro lado vemos asli también en su habitación recostada ella también piensa lo que ocurrió ese día en el rechazo de kerem ella sólo llora desconsoladamente y es así como acaba el día al día siguiente nos vamos a la casa de asli vemos a virse en la sala ella tiene en sus manos una maleta y empieza a llamar asli le pregunta si ya está lista asli no contesta virse dice que si no está lista tendrá que esperar el autobús ya que el taxi no esperará pero asli no contesta virse al ver que no contesta entra a la habitación de asli y la ve sentada en su cama virse sólo la ve preocupada ya que sabe que ella no pudo dormir en toda la noche por lo ocurrido virse se sienta a su lado e intenta hablar de lo que ocurrió asli se pone rápidamente de pie y le dice que estará lista pronto virse se pone de pie y le dice que entiende que no quiere hablar de lo ocurrido y en ese momento asli la interrumpe y le dice que no siga no quiere hablar de eso no quiere pensar en eso y que por favor respete su decisión virse le dice que está bien ella sale de la habitación y asli empieza a alistarse en ese momento akim llega a la casa de su auto virse le invita a una taza de café y esperan a que asli acabe de alistarse asli acaba de alistar su maleta y sale de la casa con virse y akim feliz llega a la casa y también trae su maleta todos suben al auto de akim y se van al hotel nos vamos a la mansión y vemos a kerem en su habitación pensando en ese momento entra humeira kerem la mira y humeira le dice que ya está lista para salir kerem se pone de pie y humeira le pregunta si se encuentra bien kerem sólo la mira y no le responde humeira le dice que ella sabe que no quiere hablar de eso ella intenta convencer a kerem de que lo que hizo estuvo mal y que se recapacite kerem se niega y sólo le dice que no hay nada que hacer las cosas se dieron así él sale de la habitación y humeira sale atrás de él luego de un rato mahir llega a la mansión en su auto kerem y humeira salen con sus maletas y mahir los lleva al hotel pasan las horas y vemos a akim virse asli y felice entrando al hotel atrás de ellos llegan kerem mahir y humeira akim se encarga de pedir las llaves de las habitaciones y se las entrega a cada uno todos tienen habitaciones individuales a excepción de virse quien comparte la habitación con asli mahir al ver que asli está llevando algunas carpetas en la mano y está bastante incómoda le ofrece su ayuda asli le agradece y él le ayuda a ir a su habitación kerem sólo los mira muy enojado y se va a su habitación luego de un rato asli y virse bajan a recepción virse se acerca para hablar con la recepcionista y kerem aparece detrás de asli él le pregunta por qué fue y asli le dice que ella organizó casi todo lo relacionado a esas reuniones y quería terminar con ese último trabajo antes de irse kerem está algo enojado y justo cuando están por discutir aparece humeira y mahir también akim y felice humeira les pregunta a todos si están listos para la reunión virse le dice que sí y humeira les dice que entonces comiencen ellos se van a una sala la escena cambia a la prisión fidan se había comunicado con kimet y le había dicho que fuera a visitarla urgentemente ya que tiene información muy importante que darle kimet llega a la prisión y la policía va a la celda y le informa a fidan que tiene visita melec al escuchar esto se queda mirándole algo pensativa ya que sabe que la visita que recibió fidan es kimet fidan entra a la sala de visitas y se reúne con kimet kimet le pregunta qué es eso tan importante que tiene que decirle y por qué le hizo ir fidan le dice que lo que descubrió será muy útil y la llevará al segundo nivel kimet le dice que vaya al grano fidan dice que la deje disfrutar el momento y kimet sólo la mira y le dice que le está poniendo nerviosa fidan empieza a hablar y le dice que ella pensaba que melec estaba soñando con salir de prisión pero eso ya no es un sueño ahora se volvió realidad kimet le pregunta qué quiere decir fidan le dice que el caso fue aceptado para una apelación ya que la abogada tiene una evidencia muy sólida que confirma la inocencia de melec kimet le pregunta qué quiere decir fidan le dice que todos piensan que melec saldrá de prisión kimet sólo la mira y fidan le dice que eso no es todo también escuchó que ella kimet está al borde del precipicio kimet se pone algo nerviosa y fidan le dice que todas las otras presas dicen que melec saldrá libre y kimet será deliquidada y puesta en prisión kimet queda con la boca abierta ya que no esperaba que la abogada apelaría al caso kimet le pregunta a fidan si sabe a qué pruebas se refieren y fidan le dice que no sabe exactamente kimet empieza a enfurecer y empieza a gritarle a fidan una policía se acerca a kimet y le dice que no puede levantar la voz kimet sólo la mira y le dice a fidan que es hora de darle una lección a melec fidan le dice que sí ella está lista para hacer lo que le pidan kimet empieza a darle indicaciones de lo que tienen que hacer pasan las horas y vemos a humeira virsea kim felice y kerem sentados en una mesa de la cafetería del hotel ellos están hablando de lo bonito que es ese lugar y de que no deben depender de las reuniones para ir allí todos juntos kerem sólo los mira y está algo pensativo por la presencia de asli en ese momento mahir aparece se sienta a la mesa y les dice que lo disculpen pero su reunión duró un poco más de lo previsto asli también entra a la cafetería y se sienta al lado de mahir kerem sólo los mira muy enojado mahir se da cuenta de eso y le pregunta a kerem si le pasa algo ya que se ve algo pálido kerem le dice que se encuentra muy bien kerem mira asli muy enojado mahir se da cuenta de esto y le pregunta asli si pasó algo con kerem algo malo asli le dice que honestamente no sabe kerem se pone de pie y se va y mahir se pone de pie y va atrás de él kerem sale del hotel y se sienta en unas bancas a las afueras mahir se sienta a su lado y empieza a hablar con él intenta saber qué es lo que le pasa y hacer que se tranquilice kerem sólo lo mira pero no le dice nada en ese momento el teléfono de mahir empieza a sonar es una llamada de la abogada a fikret mahir le dice a kerem que tiene que contestar la llamada él se pone de pie y se va justo cuando mahir se va asli aparece ve a kerem y se acerca a él kerem le dice que llegó tarde la persona que fue a buscar acabó de irse pero puede alcanzarlo si se da prisa kerem está por irse pero así lo toma del brazo y le dice que fue a hablar con él kerem pierde el control se enoja mucho y le dice que basta con todo eso y que deje de jugar con él asli sólo lo mira y kerem le dice que ella es una persona muy cruel y no tiene vergüenza en hacer todo lo que hace frente a sus ojos asli sólo lo mira muy confundida ya que no sabe qué pasa kerem se va muy enojado él se enojó al ver que asli se sentó al lado de mahir en la cafetería el capítulo acaba con fikret ella fue al hotel para hablar con mahir ellos se reunieron afuera fikret le da la buena noticia a mahir le dice que presentó una apelación al caso de melek y esta fue aceptada tendrán una audiencia el día viernes de la próxima semana y presentarán la evidencia que tienen mahir le dice que está feliz que haya habido un gran avance en todo eso fikret le dice que si todo sale bien melek podría ser liberada el próximo viernes mahir empieza a sonreír en ese momento kerem aparece atrás de fikret y se queda viéndolos muy sorprendido mahir mira kerem y se pone muy nervioso ya que tiene miedo de que kerem descubra que él fue el que contrató a la abogada para defender a melek espero les haya gustado este adelanto no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos gracias amigos las las no no El ¡Dudaklar! ¡Chif! ¡Kafas ters olando, ¿no? ¡Eyvah, eyvah! ¡Eyvah, eyvah! ¡Saçı bozmayın! ¡Saçı bozmayın! ¡Dön! ¡Hadi! ¡Sekerini ye! ¡Bir dökücük at! Son bir kere dökücük at! ¡Buradan bakacağım şimdi sana, bir dakika!